Desde Atlanta, le saluda Gerardo de Mosco en algunas de las noticias más destacadas en CNN. Europa comienza 2021 extendiendo los confinamientos ante el aumento de casos de coronavirus. Varias naciones del bloque han empezado el año de manera familiar, confinando a los residentes y luchando por frenar la pandemia. Estas restricciones más estrictas se producen cuando la nueva variante del virus está causando alarma entre los gobiernos de todo el continente. Boris Johnson anunció el lunes un nuevo y estricto confinamiento nacional en Inglaterra. Las limitaciones durarán al menos seis semanas. Italia anunció el martes que la mayoría de las medidas contra la pandemia impuestas durante las vacaciones de Navidad se extenderían hasta el 15 de enero. Las personas en dicho país solo podrán visitar a sus amigos una vez al día en reuniones con un límite de un máximo de dos adultos. El gobierno de Alemania anunció el martes que extenderá el confinamiento nacional que debía finalizar el 10 de enero hasta fin de mes y endurecerá las restricciones de movimiento. En Grecia, el Ejecutivo ha impuesto un cierre estricto pero breve desde el 3 de enero hasta las 6 de la mañana del 11 de enero. Holanda administra su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según la emisora nacional NOS, la primera dosis se administró a Sana El-Kadiri, una trabajadora de un hogar de ancianos de 39 años en Países Bajos. El ministro de Salud holandés Hugo Mateusz de Jong lo describió como un momento ilusionante, ya que después de 10 meses en modo de crisis estamos comenzando a ponerle fin, dijo. También elogió el rápido desarrollo de la vacuna y agregó que se trata de un hito para sentarse y disfrutar. El gobierno holandés ha sido criticado por un inicio lento del lanzamiento de la vacuna. El Instituto Nacional de Salud y Medio Ambiente confirmó el martes que alrededor de 270 mil trabajadores de hogares de ancianos están siendo invitados a recibir la vacuna. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.